Estas mascarillas nacieron ante el poco stock que había en el mundo Pero aparecieron diferentes héroes llamados makers Que empezaron a desarrollar diferentes modelos alrededor del mundo Este modelo llamado Pro Máscara 3D Apoyado y creado por estas instituciones de acá Está fabricado con una impresora en 3D Con un material llamado PLA Entonces para poder imprimir nuestra mascarilla Nos dirigimos a la página Synchreverse Buscamos el archivo Pro Máscara 3D Acá en el buscador Nos dirigimos a esta sección Y ponemos descargar todo el archivo Una vez descargado todo el archivo Abrimos nuestro software Cura Tomamos los archivos, los cargamos acá Y los mandamos a imprimir Después de imprimir todas las piezas Con una laca acrílica en Sprite Enlacamos cada una de las partes Durante 5 minutos unas 4 veces Es importante este proceso Y podemos proceder al ensamble de las piezas La mascarilla Estas dos piezas que vienen con unas válvulas Se pueden imprimir en PLA también Y luego se pueden poner en esas cavidades que tiene Y el algodón con los dos pedazos de TNT El filtro cuenta con 3 capas La primera capa es de un género TNT De este diámetro La segunda capa es una capa de algodón de desmaquillante Y la tercera también es un género TNT Entonces para ensamblarlo Tomamos primero la primera capa Se monta acá Luego tomamos el algodón Se monta acá Luego la tercera capa La ponemos acá Luego ponemos la otra pieza Aquí Esto lo montamos aquí Y la tapa El filtro en estudio Tiene una duración de 4 horas Y cuando se necesite cambiar Uno se debe desinfectar las manos Abrir la tapa Sacar el filtro anterior Ir poniendo cada capa por orden Poner la tapa Y volverse a desinfectar las manos Para poder ocupar bien la mascarilla El costo de esta mascarilla Si es que lo imprime una persona Costaría alrededor de los 2.000 a 3.000 pesos Y el filtro 100 pesos Es reutilizable Ecológica Y no produce contaminación Como en el caso de las mascarillas quirúrgicas Universidad para todos y todas Una iniciativa de la Universidad Abierta de Recoleta Y la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio De la Universidad de Santiago de Chile USACH